Proyecto Europeo Sosturmac, apoyando a la Isla de Fogo en su camino hacia la sostenibilidad. El Proyecto Europeo Sosturmac se puso en marcha con el objetivo de revalorizar el patrimonio natural y arquitectónico de Canarias y Cabo Verde desde la perspectiva de la sostenibilidad, potenciando iniciativas turísticas bajas en carbono. Por sus excelentes cualidades, la Isla de Fogo fue seleccionada por el Proyecto para la realización de dos intervenciones sostenibles de mejora de la sostenibilidad energética ligadas a su patrimonio. El valioso patrimonio natural y cultural de la isla le brinda un alto potencial turístico. Este turismo debe orientarse hacia el respeto y puesta en valor de su patrimonio, impulsando el turismo cultural y de naturaleza. La intervención de mejora de la sostenibilidad energética realizada en el edificio sede de la Cámara de São Filipe, un sobrado de interés patrimonial nacional, demuestra la viabilidad de este tipo de actuaciones y sirve de ejemplo para su replicabilidad en otros edificios patrimoniales, consolidando al municipio de São Filipe como ejemplo de sostenibilidad aplicada al patrimonio histórico. La intervención realizada en la sede administrativa del Parque Natural de Fogo, en Shadas Caldeiras, ha contribuido a crear una edificación más sostenible, confortable y con un mayor potencial para la divulgación de sus valores naturales, así como para su uso turístico y como recurso para la población local. Esto convierte al Parque Natural de Fogo, una de las siete maravillas de Cabo Verde, en un ejemplo de compromiso con la sostenibilidad en un espacio natural protegido. La realización de las intervenciones sostenibles Sosturmac en la isla de Fogo, unidas al reciente nombramiento de la isla como Reserva Mundial de la Biosfera por la Unesco, colocan a Fogo en el camino de las nuevas tendencias del mercado turístico, ligadas con el turismo cultural, científico y de naturaleza, y a la conciencia ambiental de los viajeros. ¡Gracias!